FESTIARTE regresa a la Avenida del Mar a final de mes a mitad camino entre una macroexposición artística y una galería al aire libre donde una treintena de artistas de distintas disciplinas ofrece una muestra representativa de su obra. El festival resistió los rigores de la pandemia y celebró su edición de 2020. Ahora llega con renovados bríos. 20 euros, cositas muy sencillas, a obras ya con un precio mucho más elevado. Yo creo que esta pandemia ha tenido dos cosas. La gente ha estado encerrada en su casa y hay gente que ha descubierto su casa, que no la conocía. Y ha dicho, uy, esto yo tengo que decorarlo, la casa tiene que estar más bonita por si viene otra pandemia más. Y luego también ha pasado otra cosa. La gente no ha tenido tiempo de gastar dinero. Será del 29 de julio al 2 de agosto la tercera edición de una cita que tiene visos de asentarse en la ciudad como un clásico veraniego que llena de vida y arte las calles del centro. Gracias.